¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Oh, cielos. Esto no se ve muy bien, ¿cierto? ¡Guazón! ¿Sabes cuál es el chiste? Soy totalmente inocente. Ni siquiera suena bien, ¿cierto? ¡Ah! Batsy, estuve en un sótano hasta hace cinco minutos. También estoy buscando a Harley. ¿Lo has visto? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 Detenme si has oído este antes. Dos sujetos entran a un par. ¡Ah! 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 pero por algo que yo sí haya hecho. ¡Batman, no! Te lo advierto, Batman. ¡Déjalo ir! No me hagas hacer esto, no por él. No dejaré que destruyas tu vida así. Batman Gótica te necesita. Esa basura sentimental fue...